Para empezar a cantar He de cruzar esos montes Señores, ese es el corrido De esta isla Obraca, Montes Año del 46 El día primero de mayo Mataron en Cueva Grande A Estanislao y su caballo Estanislao bien sabía Estaba dispuesto a pagar Por eso es que en Cueva Grande Él no se podía pasear Música Decía Ruperto Alamillo Acariciándose el cuadra Vengo a darte mañanitas Con esta reglamentaria Ay, decía Esteban González Dice eso te parece Sabes que los gallos cantan En lo que los pollos crecen Detrás de un lienzo de piedra Estaban los tiradores Braca, Montes y Basolo Hagan su cuenta señores En la primera pasada Su caballo lo salvó Pero como era muy hombre De nuevo se devolvió Le pegaron seis balazos En el costado derecho Y allí pagó Braca, Montes Las tres muertes que había hecho Corre y vuela, palomita Apresura tu salida Anda a avisar a los matos Que me han quitado la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 maravilloso lugar de Cueva Grande, Valparaíso Zacatecas, es un lugar muy, muy, muy bonito, este, pues amigos, la invitación para que nos acompañe y acompañemos a la familia Barrios de don Antonio, don Antonio Barrios, que nos hizo la invitación a venir este día, a tocar, y nos dijo, se trae la cámara para que tome algunas imágenes de lo que va a ser esta bonita fiestecita, el bautismo, el bautismo de César, claro que sí, nos invitaron a trabajar, a tocar, y pues aquí les vamos a dejar algunas imágenes sobre este bonito día, acá por este lugar bonito de Cueva Grande, por aquí toda la familia Barrios, muchísimas gracias a don Antonio Barrios, a todos sus familiares, sus seres queridos, la gente que está presente, la gente que está ausente, que también va a mirar este video, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, no se les olvide, yo soy Guillermo Novellamuro, este es su canal, la tierra de la tierra, la invitación es para que nos acompañe en este ratito, en este ratito de música, de baile, se va a poner bonito un ratito más, ahorita estamos comenzando con lo que es las mañanitas, estamos a punto también de echarnos unos taquitos, una buena comida, una buena bailada, una buena cerveza, es un tequila, muchísimas gracias por ahí a don Antonio nos trajo una botellita de tequila, ahorita nos la vamos a zumbar, por ahí nos van a ofrecer unos taquitos, un ratito más, muchísimas gracias a las buenas atenciones que tiene la familia, hacia nuestra persona y también hacia la agrupación, bueno amigos pues aquí los dejamos con estas bonitas imágenes, estas tomas de esta bonita fiesta, de este bonito festejo que se está celebrando aquí desde la comunidad de Cueva Grande, teníamos ya bastante tiempo que no veníamos a tocar aquí, pero es una chulada, una chulada la gente de aquí, mandarle saludar a toda la gente, a todos los barrios, verdad, son muchas las personas que se pidan barrios que son de por aquí de esta región, bueno pues amigos yo soy Guillermo Novia Mura, si usted tiene la oportunidad de escucharle ahí donde dice suscribirse a este canal, lo hacemos de todo corazón, ponerle estas imágenes para que quede en el recuerdo, para la familia, para las personas que están ausentes de esta bonita tierra, aquí se los dedicamos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes, bueno pues entonces la invitación amigos para que se quede, echar una buena miradita aquí al video, por ahí está el tambrazo, tambrazo los halcones, se los recomiendo cuando gusten, por aquí estamos a sus órdenes, y pues no va a haber mucha averiguata, mucho guiri guiri, más bien pura musiquita, pura bailada, y aquí los invitamos a que nos acompañen toda esa tardecita que vamos a estar aquí en Cueva Grande, y es un 27 de agosto del año 2023, acompañando a la familia Barrios, aquí desde este bonito, bonito lugar de Cueva Grande, Valparaíso, Zacatecas, si señor, y bueno pues desde donde usted nos esté mirando, de cualquier parte de la República Mexicana, los Estados Unidos, les mando un afectuoso saludo, y pues los invito a quedarse a mirar este bonito video, desde este bonito lugar llamado Cueva Grande, famoso Cueva Grande, Valparaíso, Zacatecas. Cueva Grande, famoso Cueva Grande, y pues los invito a que nos acompañe en Cueva Grande, ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y bueno amigos pues aquí les mostramos un ratito de este andar, de esta tocadita, de esta fiesta bonita por acá en Cueva Grande, Valparaíso. Vamos a volver en estos días nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación que nos hacen. Tenemos algunas otras invitaciones para venir aquí a contar algunas historias y algunas fiestas. Muchísimas gracias. Bueno amigos nos despedimos con este pedacito de canción. Espero que se les haya pasado bonito. Que les haya gustado. Que quede este video ahí en el recuerdo para cuando gusten mirarlo. Tengan un bonito recuerdo de este día. Muchísimas gracias. Yo soy Guillermo Navidad Muro. Este es su canal, La Tierra de la Tierra. Y ese es mi tamborazo, Banda de los Halcones de Mero, Valparaíso y Zacatecas. Cuando gusten y manden, estamos, estamos a la pura orden. Muchísimas gracias familia Barrios. Dios los bendiga. Mil gracias por las buenas atenciones. Nos miramos, nos miramos en la próxima, si Dios así lo quiere. Bueno, nos despedimos y hasta la próxima. Mil, mil, mil gracias. Don Antonio Barrios, a su esposa, a toda su familia. Muchísimas gracias por todo. Y nos miramos, si Dios quiere, en una nueva ocasión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.